los trastes por salir del gobierno y le están lloviendo acusaciones por todos lados. Nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero del diario veinticuatro horas Puebla, colaborador del periódico El Punto Crítico, nos tiene los detalles. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues sí, ocho días le faltan a Rafael Moreno Valle Rosas, el primer gobernador de alternancia en la entidad, después de ochenta años de de Priato, se va el treinta y uno de este mes, incluso en el último minuto ha anunciado que seguirá inaugurando obras, estas obras que tienen un punto de mucha controversia, Eduardo, porque se están haciendo las cuentas académicos, por supuesto también los partidos, pero creo que la voz más autorizada, porque está despojada de este tema partidista es la de los académicos, y están detectando que estas obras, muchas de ellas obras magnas, casi en su totalidad de imagen urbana, no son obras que se necesitaran pues en la entidad, y casi todas en la capital, nos van a costar a los poblanos todavía unos ciento cincuenta mil millones de pesos a pagar durante los próximos treinta años. Este es un déficit que deja de manera histórica y contundente el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, afiliado al PAN en dos mil seis, pero que tenía todo su antecedente político desde muy joven en el revolucionario institucional, un expriista pues está dejando esto que simplemente es deuda, pues para que lo entendamos. Oye, pero hay que hacer ahí una apreciación, Álvaro. Rafael Moreno Valle, que fue el coordinador de diputados, priista, del gober precioso, ¿no? El que le aprobaba todas las leyes al gober precioso. Así es, fue el presidente del congreso local, la 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 carrera de Moreno Valle es una carrera hecha a al aventón, digamos, es un muchacho que es el nieto de un exgobernador que por cierto murió el año pasado, Rafael Moreno Valle, ese sí se llamaba Moreno Valle, este es, después la familia fusiona el nombre, el apellido Moreno Valle, y este es Moreno Valle Rosa, que va a estudiar a Estados Unidos, regresa, se incorpora al gobierno del entonces mandatario estatal, Melquías Morales Flores, es diputado federal, después aspira a la a la gubernatura, pero lo derrota en la contienda interna Mario Plutarco Marín Torres, y entonces, como premio de conservación, lo hace el presidente de la entonces gran comisión del Congreso del Estado, era la mano del gobernador dentro del gobierno del Estado, viene lo del caso Lidia Cacho, él sale, según esto, reclamando, pero en realidad fue un momento de coyuntura política específico, porque le negaron en el PRI la candidatura al Senado de la República, sale del PRI, se va al PAN, y en dos mil seis se convierte en panista, y después llega por una alianza de varios partidos en dos mil, que la elección se realiza en dos mil diez, y él asume en dos mil once la gubernatura. En estos seis años se ha realizado un centenar de obras, algunas muy representativas, pero además francamente innecesarias, la remodelación del estadio de fútbol, un museo internacional barroco, que no se necesitaba, ciclo, ciclovías que nadie la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna también, entre otras. Que no sirve, que está detenida, que se gastó cuatrocientos millones de pesos en esa rueda de la fortuna, en fin, montonal de obras que realiza a través de un esquema que se denomina y que se utiliza en muchas otras entidades y a nivel federal, proyectos de prestación de servicios, BPS, que es para que nos entendamos con mucha claridad pedir fiado. Es, haces la obra y ahí te la voy pagando. Por ejemplo, el Museo Internacional Barroco, que costó más de ocho mil millones de pesos, está para pagar dentro de treinta años. Se están pagando algo así como sesenta millones de pesos mensuales por ese museo que muchos lo han dicho, es un museo de tabla roca, pues muy bonito y todo, pero no es en realidad una construcción sólida. Y entonces, haciendo todas estas cuentas que le han sacado, por ejemplo, Eusorio Morales Flores, investigador de la Benimérica Universidad Autónoma de Puebla, le ha sacado las cuentas de que está dejando setenta mil millones de pesos de deuda de PPS, de los de proyectos de prestación de servicio por sus obras, un hoyo financiero de setenta y un mil trescientos cuarenta y uno punto noventa y siete millones de pesos, más otras deudas, que finalmente son pasivos. El eslogan del gobierno de Moreno Valle Rosas decía que cambió la imagen y el rostro de Puebla sin pedir un solo peso prestado, lo cual es parcialmente cierto. No pidió prestado, no fue a extender la mano a los bancos, pero sí pidió fiado estos proyectos de prestación de servicio y que nos dejan endeudados con alrededor de ciento a cincuenta mil millones de pesos para los próximos treinta años. Esto, además de una larga, larga estela de ataques a la libertad de expresión, de más de trescientos procesados y presos políticos en la entidad, de una entidad donde además abiertamente todo mundo lo sabe, te espían, las llamadas telefónicas, bueno, a los políticos, en donde también está la mancha del niño que murió en dos mil catorce, el diecinueve de julio, en la refriega que tuvo la policía estatal con habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chachi Guapan, que ha dicho el Ombudsman Nacional, es un caso que no está cerrado, entonces Moreno Valle, que tiene aspiraciones presidenciales, en realidad está dejando, pues bastantes, déjame ponerlo así, y es metáfora, bastantes cadáveres en el clóset. Finalmente, sí le cambia el rostro a Puebla con obras innecesarias y de imagen urbana en su mayoría, logra atraer cuatro mil millones de dólares de inversión por la planta de Audi, pero fíjate que eso no es tan importante porque nada más de remesas, te voy a poner este ejemplo para que tengamos la ponderación, nada más de remesas nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, los poblanos que viven en Estados Unidos, le meten al Estado anualmente mil cuatrocientos millones de dólares, y entonces en todo el sexenio se logran cuatro mil millones de dólares de inversión extranjera, pues la verdad es que le meten mucho más nuestros paisanos, poblanos, que están en la Unión Americana. Sí, realmente no pinta grande la cosa, ¿no, Álvaro? Oye, estamos viendo las imágenes de la inauguración de este tren rápido de Cholula a Puebla, realmente qué importancia tenía ese tramo, porque tengo, tengo entendido que no es de más de tres kilómetros el tren Cholula a Puebla. Bueno, se nos cortó la llamada con Álvaro Ramírez, pero ya tenemos la información, vámonos con, está en la línea, ya Marta Eugenia da. Adiós.